Vamos a leerlas, el primero de los títulos, Milei disfrutó junto con Yuyito en el Colón, la llamó, le dijo querés venir, y le dijo por supuesto, y fueron, así que será la primera dama. En el primer semestre se perdieron más de 170.000 empleos. Giro del oro a Londres, las opciones y los riesgos de la operación de Caputo, y el Banco Central flexibilizó las condiciones para comprar dólares. Información deportiva en la bombonera Boca, a todo o nada en la sudamericana, y tenemos la foto de Cavani, tema destacado también deportivo, como Diablo en la neblina, independiente empató, y volvieron los silbidos. Me gustó el graf que decía Mati Rojo triste, y bueno, no soy muy objetiva. Empiezan los juegos, la selección de Mascherano inicia su sueño olímpico, y River quiere volver a la victoria en su visita a Bodo y Cruz. Al pie de etapa, obviamente el tema que venimos siguiendo hace 41 días ya, soy Loan, dijo un chico en Comodoro Rivadavia, lo confundieron con otro nene. Por último, el ciclón sopló en el bosque, 1 a 0 a gimnasia. Los temas destacados del diario Crónica, que también podés encontrar en la web crónica.com.ar.